Un final feliz tuvo la historia de la desaparición de Alejandra Sierra Navarrete, cuya ubicación quedó en manos de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Tras las primeras diligencias, los efectivos de la PDI lograron dar con un número telefónico y tras eso, contactaron a la mujer quien no pretendía dar pistas sobre su paradero. Fueron varios días en que los detectives se dieron a la tarea de persuadir a la joven para que desistiera de su fuga y decidiera volver con su familia. Luego de varios días de trabajo se logró persuadir a Alejandra a que tomara contacto con su familia y de la misma forma regresar a San Antonio a fin de, por parte nuestra, establecer que sus dichos sean tal cual como ella decía y esclarecer fehacientemente de que ella regresara en buen estado de salud, los motivos por los cuales regresó y por la tranquilidad obviamente de la familia. Delia Navarrete, madre de la desaparecida, solo tuvo palabras de agradecimiento para la PDI de San Antonio cuyos detectives lograron ubicar a su hija. Llamados telefónicos privados que hicieron ellos, se contactaron con ella, la aconsejaron, o sea fue un montón de cosas que sucedieron, pero esto ya, hoy finiquitamos con esto y queremos cerrar esta etapa y darles agradecimiento a toda la gente que participó con nosotros y a ustedes especialmente y lo vuelvo a registrar, a ustedes y a la PDI que son los que nos han preocupado a nosotros y muchas gracias por todo. En toda labor que nuestra policía abarca de los distintos ámbitos, este es el mejor premio que nosotros tenemos, que es ver la felicidad de la familia, que en este caso es el reencuentro y de esta forma nosotros nos sentimos totalmente por pagados, no por nada, somos un servicio público dedicado a la comunidad y obviamente todo nuestro trabajo va hacia ahí. Un final feliz para esta historia que durante más de dos semanas tuvo a una familia sumida en la desesperación, mérito al trabajo de la PDI de San Antonio, cuyos detectives no solo ubicaron a Alejandra, sino que además la convencieron de volver con sus padres.